Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia que es para ti Y es para mí, y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva Poderoso es nuestro Dios Y el viene, bautiza Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército, más con tu santo espíritu Ni con espada, ni con ejército, más con tu santo espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Oh, 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 oh ¡Gracias! Vamos todos a gozar, vamos todos a danzar y alabando a Jesucristo Porque es un día de fiesta, porque es un día de fiesta y tienes que bendecirle Deja fuera los problemas, deja fuera los problemas para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo ¡Y para Él sea la gloria! Deja fuera los problemas, deja fuera los problemas para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María, alabando que el destino 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 Mi venida yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María, alabando que el destino El consejo de María, alabando que el destino Y sigue caminando con Cristo Y todos los cristianos sigamos este consejo El consejo de María Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve, a María le gusta tanto a la paraíso bailando ¡Cumbia para ti, María! ¡Alegría en esos corazones! ¡Alabemos a Dios! Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma ¡Qué bonita alabanza, Manny Rosales! Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, tú me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Señor Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que esta alabanza, alegre todos los corazones ¡Aleluya! Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Ya llegó, lo siento en las manos, lo siento en los tres Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los tres Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Me quema, me quema, me quemará Me quema, me quema, me quema, me quemará Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí, como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que me hubieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablabas? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que entiendes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo he siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Música 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 Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor También María conmigo va Tante María conmigo va Tante María conmigo va Tante María conmigo va Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, 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 los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor Música Música A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el rey, él es nuestro salvador A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el rey, él es nuestro salvador A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Música Ruega por nosotros, ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, ruega por nosotros Santa Madre de Dios Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Música Y seguimos cantando a la Virgen María Con esta orgullo Música Música Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Música Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Música 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 Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Música 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 Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Música 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 Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María, ella es María, ella es María, ella es María, ella es María Ella es María, ella es María, ella es María, ella es María Y es, escogidos de Cristo Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca nube En el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Y esto es para ti, Virgen María Música Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy Con este gran dolor, que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad Ya por tanto tiempo, que no me deja vivir en paz Oh mi salvador, sáname Señor Limpia esta llaga, ten piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo cubrio en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Música Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy Con este gran dolor, que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad Ya por tanto tiempo, que no me deja vivir en paz Oh mi salvador, sáname Señor Limpia esta llaga, ten piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo confío en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Oh mi salvador, sáname Jesús Oh mi salvador, sáname Señor Con tu mano poderosa, sáname Jesús Con tu mano poderosa, sáname Jesús No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud y al pensar en mi indigno pecador Me he visto tu amor al morir en la cruz mi Jesús No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud y al pensar en mi indigno pecador Me he visto tu amor al morir en la cruz mi Jesús A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor Mi santo amor A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor Mi santo amor No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud y al pensar en mi indigno pecador Me he visto tu amor al morir en la cruz mi Jesús No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud y al pensar en mi indigno pecador Me he visto tu amor al morir en la cruz mi Jesús A ti sea la gloria A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor Mi santo amor Mi santo amor A ti sea la gloria A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor Mi santo amor 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 Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Desde que voy Junto a ti La tierra que yo piso Es como es tu mar Desde que voy Junto a ti La noche más oscura Tiene luz Yo pienso que la vida No es tan dura Si todo en realidad Me lo das tú Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal El mundo es ideal Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Desde que voy Junto a ti Junto a ti Mis ojos se han secado Por completo Desde que voy Junto a ti No sé por qué La gente llorará Yo solo en esta vida Ya tengo miedo El día en que yo Pierda tu amistad Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor Yo solo en esta vida En el cielo está mi madre Que al padre fue consagrada Y como una tan humilde Por eso fue coronada Aunque a algunos la desprecien Yo le canto con el alma Y aunque a algunos les moleste María fue coronada Y aunque a algunos les moleste María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada En vueltas por el sol, en la luna está parada Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada En vueltas por el sol, en la luna está parada Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada La madre de mi señor, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada mi madre Fue coronada María, María fue coronada Fue coronada, Maríaear Đặt bàn chân về lối món thùa bé Quê mẹ ơi nguyên vẹn những câu hò Cho con qua những tháng ngày sóc gió Những buồn vui nơi đất lạ quê người Nghí xuân ơi tiếng lây tiêu thổn thức Mặt em buồn duyên phận chuyện nhân gian Hồng lĩnh đó có phải cánh tay cha Chợ trẻ cho bao số phận mạnh quen Hà tịnh ơi Từ bao đời ấn tình sâu nặng Đêm trăng lên xuôi dòng lạ hạt Câu vĩ dòng giọt rộng lại thương Về hướng sơn nắng trưa nhòa mắt mẹ Về kỳ anh cát trắng bọc chân trang Về hướng sơn nắng trưa nhòa mắt mẹ Đặt bản chân về lối mòn thùa bé Quê mẹ ơi nguyên vẹn những câu hò Cho con qua những tháng ngày sóng gió Những buồn vui nơi đất lạ quê Nghĩ xuân ơi tiếng lây kiêu thổn thức Mặt em buồn duyên phận chuyện nhân gian Hồng linh đó có phải cánh tay cha Chờ trẻ cho bao số phận mạnh quê Hồng linh đó có phải cánh tay cha Đêm trăng lên xuôi dòng lạ hạt Câu vĩ dòng giọt rộng lại thương Về hướng sơn nắng trưa nhòa mắt mẹ Về kỳ anh cát trắng bọc chân trang Hạ tình ơi Từ bao đời ân tình sâu nặng Đêm trăng lên xuôi dòng lạ hạt Câu vĩ dòng giọt rộng lại thương Về hướng sơn nắng trưa nhòa mắt mẹ Về kỳ anh cát trắng bọc chân trang Hạ tình ơi Quê mẹ ơi Nghe câu hò vĩ dòng Mà sốn sang níu bước Mạnh hồn quê 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 Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero que chévere se ve, el pueblo de Dios Y dándome media vueltita, y dándome media vueltita, y dándome media vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero que chévere se ve, el pueblo de Dios Música Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios El sana, el salva, poderoso es nuestro Dios Y el viene, bautiza, poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios No hay Dios, tan grande como tú No lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay No hay Dios, que pueda hacer las obras, como las que haces tú No hay Dios, ni con espada, ni con ejército, más con tu Santo Espíritu Ni con espada, ni con espada, ni con ejército, más con tu Santo Espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Vamos todos a gozar, vamos todos a danzar y alabando a Jesucristo Porque es un día de fiesta, porque es un día de fiesta Y tienes que bendecirle, deja fuera los problemas, deja fuera los problemas Para que puedas gozar, dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo Y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Y para él sea la gloria Deja fuera los problemas Deja fuera los problemas para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo Y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María, alabando que el destino 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 Mi tenida yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María, alabando que el destino El consejo de María, alabando que el destino El consejo de María, háganlo que Él les diga El consejo de María, háganlo que Él les diga Y sigue caminando con Cristo Y todos los cristianos, sigamos este consejo El consejo de María Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Música Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Música Cumbia, para ti María Alegría en esos corazones, alabemos a Dios Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que bonita alabanza, Manny Rosales Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Señor, tú me has dado todo, me has purificado el alma Que esta alabanza alegre todos los corazones ¡Aleluya! 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 Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está ameado Está aquí, está aturado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quema Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará 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 Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará 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 Música Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que tuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has querido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que entiendes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Aún a veces te he caminado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo No, 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 no Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar, este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen y el cristiano alaba al Señor Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen y el cristiano alaba al Señor También María conmigo va, conmigo va También María conmigo va, conmigo va También María conmigo va Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen y el cristiano alaba al Señor Música A Él es la gloria, a Él las alabanzas A Él es la gloria, a Él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador A Él es el Rey, Él es nuestro Salvador A Él es la gloria, a Él las alabanzas A Él es la gloria, a Él las alabanzas Música Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y seguimos cantando a la Virgen María Con esa orgullo Música Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Música Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Música Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Música Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es Maria Máriá, 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 Máriá Máriá, 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 Máriá Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito ella es mi compañía Ella es María, 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 María Y es escogidos de Cristo Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca nube En el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América, traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América, traer la paz Y esto es para ti Virgen María Música Música Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy Con este gran dolor que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad Ya por tanto tiempo que no me deja vivir en paz Oh mi salvador, sáname Señor Limpia esta llaga, ten piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo lo vivo en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Música Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy Con este gran dolor que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad Ya por tanto tiempo que no me deja vivir en paz Oh mi salvador, sáname Señor Limpia esta llaga, ten piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo lo vivo en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Música Oh mi salvador, sáname Señor Oh mi salvador, sáname Señor Limpia esta llaga, ten piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo lo vivo en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Música 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 Amén No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mí, indigno pecador Me diste tu amor al morir en la cruz, mi Jesús No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mí, indigno pecador Me diste tu amor al morir en la cruz, mi Jesús A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor, mi santo amor A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor, mi santo amor No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mí, indigno pecador Me diste tu amor al morir en la cruz, mi Jesús No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mí, indigno pecador Y al pensar en mí, indigno pecador Mi alabanza Oh Señor, mi santo amor A ti sea la gloria A ti sea la gloria A ti sea el honor O Señor, mi alabanza Oh Señor, mi santo amor Música 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 Andando de tu mano Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Desde que voy Junto a ti La tierra La tierra que yo piso Es como es tu mano Desde que voy Junto a ti La noche más oscura Tiene luz Yo pienso que la vida No es tan dura Si todo en realidad Me lo das tú Andando de tu mano Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor Música 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 Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Desde que voy Junto a ti Mis ojos se han secado Por completo Desde que voy Junto a ti No sé por qué la gente llorará Yo solo en esta vida Tengo miedo El día en que yo Pierda tu amistad Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor Música 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 En el cielo está mi madre Que al padre fue consagrado Hijo pura tan humilde Por eso fue coronada Aunque algunos la desprecien Yo le canto con el alma Y aunque a algunos les moleste María fue coronada Y aunque a algunos les moleste María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada En el capítulo doce Del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer Por los ángeles rodeada Que envuelta hasta por el sol En la luna está parada Coronada su cabeza Y es María la humilde esclava Coronada su cabeza Y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada En el capítulo doce Del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer Se encuentra una mujer Con los ángeles rodeada Que envuelta hasta por el sol En la luna está parada En la luna está parada Coronada su cabeza Y es María la humilde esclava Coronada su cabeza Y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Fue coronada mi madre María fue coronada La madre de la madre La madre de mi Señor María, María fue coronada Fue coronada Fue coronada María, María María coronada Por los ángeles del cielo María coronada Fue coronada María, María fue coronada La madre de la madre